El Espíritu Santo Solo te animaras a sentir Si no confundieras independencia con su edad Si entendieras el afecto conforme a él Comunicación no te invasión O se conocí en un amor Si al extender las manos te encontraras vestida de piel Si tus brazos crecieran Como ramas que contienen Y ya no ahogan, ya no ahogan O si porque si el amor Si de tus ojos brotara luz y sol Si al ver tus ojos no me madriera tú Si al ver tu lugar Me invitaras a desear Para ver tus alas Confieso una cosa Segura Están bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.